¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Soy González Camacho y soy la subdirectora general de promoción de los alimentos de España de la Dirección General de la Industria Alimentaria. Durante este tiempo hemos estado pensando cómo poner en valor todo el trabajo que desarrollan nuestros agricultores, gasnaderos, pescadores, la industria, las cooperativas, la distribución, que tanto han hecho por sentirnos lo más aliviados posible en garantizarnos todo el abastecimiento alimentario. Era un homenaje que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, pero ahora mismo tiene un valor añadido por todo lo que nos ha pasado a todos durante este tiempo. Para mí lo que hemos intentado hacer es unos bocetos de todos los productos agroalimentarios, de gran parte de los productos agroalimentarios, con unas posturas difíciles, formando unas esculturas y elevando el valor del producto a un objeto de deseo. O sea, realmente le queremos dar mucho valor a todo lo que cotidianamente tenemos y detrás de este producto, además de calidad, proximidad, cercanía, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha gente que se levanta con la esperanza y la ilusión y ofrecernos un producto maravilloso. Tenemos una cultura gastronómica enorme y tenemos los mejores productos que nos ofrecen nuestros agricultores y ganaderos. Esto va a ser un conjunto de webinars, de varias webinars. Empezamos esta semana con el lanzamiento de cuatro de ellas y para mí es un gran placer empezar con la webinar de lo que es el aceite de oliva, un producto estrella dentro de los productos agroalimentarios y, bueno, abrir este conjunto de webinars con este producto, pues la verdad es que creo que puede ser un acierto. Por mi parte voy a presentar a los componentes que van a formar parte de este webinar. Por un lado tenemos a Teresa Pérez Millán, que bueno, seguramente muchísimos de vosotros la conocéis. Teresa Pérez, que Teresa es la gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva de España, español, y lleva allí desde el 2008. Podríamos decir, bueno, es ingeniero agrónomo, como yo, somos colegas, también especialista en industrias agroalimentarias, igualmente, pero podemos decir que Teresa básicamente lo que es, es una gran experta en aceites de oliva con más de 16 años de experiencia en el sector. Entonces, nos va a contar mucho y seguro cosas muy interesantes que desconocemos y, por mi parte, darte la bienvenida, Teresa, y agradecerte en nombre del Ministerio y tu participación en esta webinar. Pues muchas gracias y muy buenos días, purificación. Nada, nada, llámame, puri, Teresa, que estamos aquí. Sí, una mesa camilla, estamos aquí cerrados, ¿no? Por otro lado tenemos también a Juan Ramón Izquierdo Álvarez Builla. Juan Ramón, tenemos la gran suerte de tenerle ahora con nosotros dentro de la Subdirección General de Promoción de Alimentos de España, pero Juan Ramón lleva siendo funcionario del Ministerio desde el año 1976 y siempre ha girado en torno al aceite, ¿no? Desde el Laboratorio Arbitral Agroalimentario, que ha estado al frente del Departamento de Análisis de Aceites y Grasasas, o ha sido jefe de panel de catadores de aceite de oliva virgen, en fin, Juan Ramón tiene una gran experiencia y es un, puedo decirlo así, Juan Ramón es un fanático del aceite, lo sabe, pues el aceite. Entonces, pues igualmente, bienvenido y muchísimas gracias, Juan Ramón, por estar con nosotros y compartir tu tiempo con todos los que nos están escuchando ahora mismo, o también aprovecho, bueno, di lo que quieras, Juan Ramón, perdón, que es que me lío a hablar yo y no paro. No, no, nada, nada, dar las gracias por la oportunidad de poder estar aquí hoy y encantado de hablar de aceite de oliva. Muy bien, pues gracias, encantado de que estés con nosotros. Deciros que esta webinar, al igual que el resto de las webinars, además de, bueno, de acceder en directo a aquellas personas que están accediendo, que ya son bastante las que estáis accediendo todas en directo, gracias a todos. También van a estar disponibles a través de, las vamos a colgar dentro de la página web alimentosdespaña.es, porque va a ser una recopilación de bastantes y los temas son muy interesantes y entonces esto no se puede perder en el instante. Disfrutará en el instante, pero es bueno tenerlo siempre cerca, ¿no? A mano. Bueno, pues yo creo que ya más, sin más preámbulos, nos vamos a meter de lleno. Vamos a llevar nuestra mesa camilla en una charla amable y amigable para ensalzar el producto que es el que nos ocupa hoy, que es el aceite de oliva. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Yo plantearía la primera pregunta un poco diciendo que verdaderamente somos buenos, somos muy buenos, somos el productor mundial, el primer productor mundial de aceite de oliva. Pero, ¿vosotros consideráis que somos el líder en aceite de oliva o qué liderazos contamos? O sea, ¿cuáles son nuestros puntos fuertes en el aceite de oliva? Y lo dejo ahí para que empecéis cualquiera de los dos a comentar. Bueno, pues rompo yo el fuego, ¿vale, Ramón? Bueno, sin duda somos líderes en producción, comercialización y en calidad de aceites de oliva. Creo que eso es indiscutible. Lo que quizá podemos poner ya más en consideración es si en la mente de los consumidores de todo el mundo hemos conseguido alcanzar el liderazgo que merece nuestro sector y nuestro producto. En esto llevamos muchísimo tiempo trabajando y cada vez estamos más cerca de alcanzar la cumbre. Pero sin duda todavía nos queda mucho por hacer porque, como decían, hay veces que es más fácil cambiar de religión que cambiar de alimentación o de creencia sobre la alimentación en este caso. Y bueno, pues digamos que nosotros partíamos con 20 años de desventaja o más respecto a algunos de nuestros competidores y sin duda hay que seguir trabajando. Pero lo que es indiscutible y eso nos ayuda mucho a conquistar al consumidor son las cifras. Es el hecho de que los cinco países productores que siguen a España juntos prácticamente no consiguen producir lo que produce España. Y hablo de cifras de cantidad, de volumen producido, pero también de calidad. Es decir, que se ha evolucionado muchísimo, se ha incrementado la calidad del producto y se sigue trabajando para conseguir año tras año la mejor calidad posible. Y bueno, comercialización también, quiero decir, somos líderes. Otra cosa es que hay que serlo y también hay que ser reconocidos como tales y en eso tenemos que seguir trabajando. Gracias, gracias Beatriz. Pues, uy Beatriz Teresa, efectivamente se ha mejorado muchísimo, ahora contamos con mucha cantidad y excelente calidad. Pero como tú dices, vamos a empezar también poco por el principio, vamos a ver. ¿Qué comprende el término, porque nos van a escuchar mucha gente que a lo mejor hay que empezar a definir las cosas y poner en valor el producto. ¿Qué comprende el término aceite de oliva? ¿Qué es el aceite de oliva? Por ejemplo, Juan Ramón, ¿qué es el aceite de oliva? Para que nos entiendan. Sí, ahora se utiliza mucho, se viene utilizando mucho el término los aceites de oliva, que es un término genérico y que abarca fundamentalmente a los aceites que son accesibles directamente por el consumidor. Fundamentalmente hay dos productos allí, que son el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva, aunque son productos que son totalmente distintos. Porque en un caso tenemos al aceite de oliva virgen, que se puede desglosar entre el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen, del cual, en lo que se refiere al consumo, el 80% es al aceite de oliva virgen extra y el 20% es al aceite de oliva. Y lo que es el aceite de oliva, que en realidad no es el nombre correcto, y aprovecho para decirlo aquí, no es aceite de oliva, sino que es un nombre muy largo, la verdad poco afortunado, porque el nombre es aceite de oliva, guión, contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva virgen. Que es, en definitiva, lo que es, es una mezcla de aceite refinado con aceite de oliva virgen extra o virgen. Fundamentalmente, del consumo que hay en España, un tercio son los aceites de oliva virgen, el extra y el virgen, y otro tercio es el aceite de oliva. Pero cuando se habla del término genérico, los aceites de oliva, los estamos refiriendo a los dos que son directamente accesibles por el consumidor. Vale, gracias Juan Ramón. Pero entiendo entonces que se consume muchísimo más aceite de oliva virgen o aceite de oliva virgen extra, entiendo, ¿no? No, prácticamente el consumo que tenemos en España es un tercio. Un tercio corresponde a aceite de girasol, un tercio es aceite de oliva, la mezcla, y un tercio a los aceites de oliva virgen extra, y un 20% suele ser el aceite de oliva virgen. En conjunto, los aceites de oliva son mayoritarios, son aproximadamente entre el 66 y el 70% del consumo en España. Vale. ¿Vosotros creéis que el consumidor español está suficientemente informado para poder reconocer y poder poner en valor lo que es un aceite de oliva virgen o un aceite de oliva virgen extra, por ejemplo? O sea, ¿cuál es vuestra percepción sobre lo que el consumidor es capaz de entender? Sí, información furia y hay mucha, pero lo cierto es que no se lo hemos puesto fácil. Como decía un poco Juan Ramón, esa definición, por ejemplo, del aceite de oliva, que se denomina comúnmente aceite de oliva, que tiene todo su apellido-contiene, que es la mezcla del refinado y los vírgenes, confunde un poco. O sea, realmente el consumidor todavía, y en eso estamos trabajando, uno de los motivos de la última campaña de promoción que hemos desarrollado desde la interprofesional a nivel nacional, ha querido volver a ponerle el acento en, por un lado, dar visibilidad y enseñar al consumidor que tenemos tres categorías comerciales que puede encontrar en los lineales y luego tratar de despertar esa curiosidad para preguntarse qué diferencias hay entre ellos y desde el conocimiento poder escoger la que mejor se adapte a sus necesidades y sus gustos. Yo estoy de acuerdo, yo quisiera hacer una abundante en lo que dice Teresa, y es que las denominaciones de producto que tienen las normas, las normas de los organismos internacionales y obviamente también las de la Unión Europea, la verdad es que ayudan poco a que el consumidor esté informado. Mi impresión general es que el consumidor no está adecuadamente informado, y no está adecuadamente informado por lo que dice Teresa, porque no es fácil, no es fácil. Yo creo que en ese sentido queda bastante por hacer. Vale, vamos a ver si desde aquí podemos ayudar un poquito en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué atributos organoelépticos, Juan Ramón, tú que eres un catador habitual, ¿qué atributos organoelépticos un consumidor debe apreciar para decir este es un aceite extraordinario que solo lo voy a encontrar aquí como alimento de España? O sea, ¿cuáles son esos atributos que hacen que un producto, un aceite sea, pues eso, la excelencia que es, un aceite de oliva virgen extra, un aceite de oliva virgen? O sea, ¿cuáles son los atributos organoelépticos que podemos apreciar? Sí, bueno, básicamente lo que tenemos que decir es que los atributos organoelépticos pertenecen fundamentalmente al aceite de oliva virgen. Y obviamente los mejores, donde el aceite se expresa con mayor rotundidad y en mayor extensión, es en el aceite de oliva virgen extra, que se define desde un punto de vista organoeléptico como frutado y como sin defectos. Es decir, que procede de una aceituna intacta, tal cual, sin ningún tipo de deterioro. En lo que se refiere al atributo principal es lo que se denomina el frutado de aceituna. Es decir, que el fruto, el aceite recuerda al fruto del cual procede. Y ese frutado puede ser más o menos complejo y de hecho lo es. Los aceites, por ejemplo, de variedades tempranas son aceites muy complejos con mucha cantidad diferente de atributos diferentes y los aceites que proceden de aceitunas un poco más maduras, pues la complejidad obviamente va disminuyendo. Pero fundamentalmente lo que va a ver el consumidor es un producto fragante, muy fragante, que recuerda a fruta porque ese es el aceite de oliva virgen extra, tal cual se define. Me ha encantado la frase de se expresa con mayor rotundidad o con lo que sea, pero de se expresa. Es que parece que cuando tomas un determinado aceite, de una determinada manera, una tostada, en un pan parece que no sabe la clase. Es verdad que tiene un valor muy importante, que te desarrolla en los sentidos. Y me ha gustado mucho lo de se expresa. Me ha gustado. Uri, coincido contigo en eso de la expresión, porque precisamente es lo que va a hacer la gran diferencia. Consumir aceites de oliva y con más concretamente estos vírgenes, y en particular el virgen extra, frente a otros aceites vegetales, los de girasol, por ejemplo, que son el tercero consumido aquí en nuestro país, nos habla otra cosa. O sea, una ensalada alineada con un buen virgen extra está a años luz de cualquier otro condimento, de cualquier otro aceite vegetal distinto a los aceites de oliva que podamos ponerle. Y aporta ese aroma y esos sabores de los que además tenemos gran diversidad en España. Hablamos de que tenemos más de 300 variedades de aceituna y que las combinaciones de ellas también son infinitas, por lo tanto tenemos aromas y sabores casi tantos como días tiene el año. Así que uno para cada gusto, para cada consumidor y para cada momento, claro. Sí, al final y al cabo, como procede de un fruto, dependiendo de la variedad del fruto, tiene una característica, un gusto diferente y hace que la diversidad y la riqueza y sobre todo su combinación en los alimentos en la gastronomía, pues hace que en su vez todo se multiplique por mil en cuanto a sabores y a cuestiones que aporta a un determinado plato. La verdad es que yo animo a la gente que juegue con, y si me permitís el término, que juegue con el aceite, que aprenda, que disfruta comprar determinados tipos de aceite y sea capaz de ver esos pequeños matices que aporta en un determinado plato y de tal manera que enganche a aquel que más satisfacción le dé, siendo la satisfacción propia de la personalidad del aceite y de la personalidad del que lo consumo, lógicamente, porque los gustos están muy relacionados con ellos. La verdad es que es maravilloso. Bueno, pues entonces lo que está claro es que son productos de una gran calidad, ¿vale? Respecto a, comparándolo con otros países, la calidad de nuestros aceites, que sabemos que son buenos, pero ¿cómo son en comparación con el de otros países? El aceite, nuestro aceite, porque estamos hablando de alimentos de España, nuestro aceite de oliva. Yo diría que es indudable, o sea, son unos aceites de una gran calidad, una gran seguridad alimentaria y que además hay una cantidad suficiente disponible en los mercados para abastecer la demanda. O sea, las normas europeas, que son las que a nivel mundial creo que mayor tutelan esa garantía de calidad, aquí se trabaja sobre ellas. Por lo tanto, de cara a los mercados mundiales, creo que tendríamos que ser claramente ese referente, no solo por la producción, sino por la producción de calidad y en gran cantidad para abastecer a los mercados. Sí, lo que está claro es que tener esa proximidad, esa accesibilidad a tantos tipos de aceite y de una manera tan cercana, parece que es que forma parte de nuestro día a día, porque forma parte de nuestro día a día, pero también hay que poner en valor el que lo tengamos tan accesible y tan cerca, ese conjunto de diferentes variedades, de diferentes productos, ese conjunto de aceites, los lineales o los podemos comprar de otra determinada manera, pero el tenerlos tan accesibles es una cosa que también hay que poner en valor, esa comercialización, efectivamente. Yo, Puri, Puri, yo quería hacer, respecto del aceite de oliva virgen, es muy adecuado lo que acabas de decir sobre la cercanía, pero también sería muy importante que el consumidor sepa que es un producto aferrado al territorio, aferrado al medio ambiente, al olivar, a nuestros pueblos que viven de él, es un cultivo social y que esto es algo que, desde mi punto de vista, por lo menos, debe de transmitirse al consumidor para que se vaya un poco abriendo a consumir los productos propios que nos permiten subsistir desde muchos puntos de vista. Sí, sin duda, y me gustaría añadir, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de comentar Juan Ramón, y más hoy en día que está tan de moda el tema del valor ambiental de los productos, el olivar y el aceite de oliva para España concretamente es fundamental, y en particular dentro de España, principalmente en Andalucía, donde se concentra más del 82% de la producción, pero sin duda coincide plenamente en que da mucha vida a nuestros pueblos, que nos da sostenibilidad ambiental, que es un boste humanizado, que hay muchos terrenos que si no fuera por el olivar no tienen unas alternativas, que precisamente el olivar ha ayudado a fijar la población al territorio, y que esto hay que ponerlo en valor, y sobre todo de puertas para adentro, es decir, nuestro sector y nuestro producto es un producto ampliamente internacionalizado, somos conscientes de que no podemos consumir en nuestro país todo lo que producimos, sino que tenemos que estar volcados en esa exportación, pero sin duda no tenemos que renunciar, España es nuestro mejor cliente, y el consumidor español tiene que saber y ser conscientes de que cuando elige consumir aceites de oliva en España, está ayudando y está apoyando a un sector que ayuda a nuestra economía y a nuestro desarrollo. Y además, otra cosa más, que yo creo que es muy importante que mencionemos, que es que los aceites de oliva son la mejor grasa que existe, y nosotros tenemos que alimentarnos con hidratos de carbono, con proteínas y con grasas, así que dentro de las grasas que podemos elegir, lo mejor es optar por aceites de oliva. Pues yo os agradezco mucho este apunte que acabáis de dar, porque realmente ese es el objetivo que tenemos nosotros con estas webinars, el objetivo de poner en valor el producto español, porque creemos en él, creemos en ese producto, y consideramos que si la gente verdaderamente, si los ciudadanos nos concienciamos de que es un producto exquisito, que de él dependen muchas familias, mucho desarrollo rural, muchas zonas rurales, con alternativas inciertas, y es que estamos cogiendo lo mejor y no podemos plantear lo peor, por así decir, es decir, la no existencia de ello, es decir, el valor hay que darlo, porque efectivamente la economía de nuestro país tiene mucho que decir de nuestros productos agroalimentarios, y la economía de nuestros pueblos depende mucho de ese consumo que hagamos de los productos españoles, en este caso del aceite de oliva, que se cultiva en tantas zonas de España, en tantos territorios rurales, en zonas de nuestra España despoblada, y que con difíciles alternativas en muchos casos, y que no por el hecho de tenerlo todos los días y tan a mano, no podemos dejar de mirar a nuestro alrededor, al campo y darle las gracias, siendo fieles en nuestra compra, en nuestro consumo y en nuestro disfrute. Ese realmente es un poco el objetivo, uno de los objetivos que queremos con este webinar, que son ponerlos en valor. Y lo que dices de la grasa, pues estupenda, efectivamente, nutricionalmente tenemos que tener una dieta variada, equilibrada, en el cual los aportes nutritivos, pues son diversos y múltiples. Indudablemente, puestos a consumir grasas, las grasas que haya que consumir, que sean las de mayor valor. Y en este caso, el aceite de oliva, efectivamente, no son unas grasas saturadas, o sea, que son unas, la excelencia de las grasas. Entonces, hay que ponerlo también en valor, es decir, nuestra gastronomía, a diferencia de otro tipo de gastronomías, se basa en guisos, se basa en asados, en aderezos, donde el aceite de oliva cumple un papel esencial. A diferencia de otros países, como en Francia, que pueden utilizar margarinas para lo que sea, nosotros, forma parte de nuestro ADN. Y nuestro ADN en el consumo que viene de nuestro ADN territorial. O sea, que os agradezco muchísimo este apunte que habéis dado. Tenemos que consumirlo español y tenemos que ayudar a nuestros agricultores y ganaderos a que eleven sus ingresos y puedan seguir ofreciéndonos estos productos tan maravillosos que nos ofrecen. Por lo tanto, el español lo tiene que tener claro. Y yo creo que lo está teniendo claro y cada vez un poco las cifras de consumo pues pueden ir en esa línea. Habría que mirar también, como dice Teresa, al exterior. La parte exterior, nosotros, el aceite de oliva también forma parte de un producto embajador de toda nuestra gastronomía. En este sentido, ¿qué es lo que aporta, Teresa, nuestros aceites en los mercados fuera de nuestras fronteras? ¿Qué es nuestra exportación allí? Bueno, ya lo mencionábamos previamente que somos líderes en exportación a nivel mundial. Por lo tanto, es marca de España, sin duda alguna. O sea, hablar de aceite de oliva en gran parte de los mercados si no en su totalidad es hablar de España. Hemos ido ganando en los últimos dos años algunos mercados que habían sido, bueno, pues, de nuestros competidores y actualmente nos quedan exclusivamente un par de mercados por poner realmente el posicionamiento y la marca de aceites de oliva de España donde debe estar. Concretamente, estoy hablando de Alemania, que es un mercado muy italiano, y de Brasil, que es un mercado muy portugués. sin duda vamos a seguir trabajando sobre ello, pero quiero mencionar mercados como Japón, como China, como Estados Unidos, donde sin duda España está trabajando muy fuerte para conseguir que haya una asociación de ideas por el consumidor y que cuando hable y piense en aceite de oliva directamente piense en España. Esto ya está conseguido en China, se está consiguiendo en Japón porque ahí todavía tenemos que trabajar en el valor de posicionamiento. En Estados Unidos queda también mucho trabajo por hacer, pero sin duda las cifras nos ayudan a trasladar al consumidor la realidad de los aceites de oliva en el mundial. O sea que vamos ganando terreno pero bien, ¿no? Como se suele decir. Pues me encanta. Dime, dime. Yo quería hacer un apunte en este sentido. Y es que de los datos que ha sacado hace poco el ministerio, en los datos de consumo, desde mi punto de vista está bien está bien en enfocarse en el exterior pero también hay bastante trabajo por hacer aquí en España. Una de las razones por la que hemos dicho que el consumidor no parece tener una información suficiente pero hay algún dato que es muy llamativo en las cifras de consumo y es que el mayor volumen de los aceites de oliva que se consume lo consumen personas mayores de 50 años. Y el menor volumen por el contrario están las personas menores de 35. A mí, desde mi punto de vista tanto la labor de la interprofesional como la labor del ministerio o de la Comisión Europea debería ir enfocada también en ese sentido a tratar de atraernos al consumidor más joven. El consumidor que tiene menos de 35 años y sobre todo la juventud que se dedica a las grasas animales, que se dedica a las hamburguesas y que los aceites de oliva vírgenes pues se pierden pierden ellos la oportunidad de poderlos degustar. Yo creo que ahí hay bastante terreno por hacer en lo que se refiere a la promoción y sobre todo para ganar espacio a los aceites de oliva que son los que nos interesan que tenemos que se consuman. Ahí abundando en esta reflexión que hace Juan Ramón nosotros hemos estado trabajando en la última campaña de promoción precisamente con ese objetivo uno, rejuvenecer la imagen del producto es un producto muy nuestro tradicional pero sin duda hay que acercarlo al consumidor y sobre todo acercarlo al consumidor más joven. Y de esta forma hemos empezado a trabajar un lenguaje que permita que un producto tan tradicional y tan nuestro se acerque a nuestro presente y a nuestro futuro. Y por otro lado es verdad que 2020 ha sido un año muy atípico y a nivel de consumo también la pandemia que hemos vivido y el confinamiento pues ha ayudado a volver a las cocinas y esto también ha ayudado a que la gente más joven empiece a cocinar porque tenía poca costumbre de hacerlo y es verdad que se ha traducido en un incremento en el consumo y en el uso del producto. Ahora lo importante es que consigamos consolidar esa vuelta a las cocinas y sobre todo teníamos datos de un estudio que ha hecho la Universidad de Granada durante el confinamiento y precisamente decía que ha habido una mayor adhesión en la vida mediterránea pero que concretamente la franja de edades de 18 a 35 años era la que de una manera más rotunda había canalizado esa vuelta a las cocinas probablemente porque no habían entrado en ellas pero es muy importante es muy importante y queremos poner los aceites de oliva de moda como algo muy nuevo es decir las tendencias se crean con todo lo nuevo que aparece es muy difícil crear tendencia con algo que ya estaba pero tenemos que ser capaces de rejuvenecer esa imagen para conseguir poner los aceites de oliva de moda y volver a hablar bueno de muchas cosas las palancas para el consumo del producto son muchas hemos hablado del sabor de los aromas pero también la salud hay evidencias científicas que nos están ayudando gracias a algunas de las menciones de las alegaciones nutricionales que podemos usar y saludables que hasta la fecha están autorizadas pero hay muchas más evidencias que nos ayudan también a hablar de las bondades de nuestro producto tanto dentro como fuera de nuestras fronteras así que tenemos que seguir apoyándonos en ella y seguir diciéndole al consumidor no lo dudes consume el producto que más va a beneficiar a tu salud la tuya la de los tuyos que además está riquísimo no lo dudes consume aceites de oliva pues eso es un buen eslogan indudablemente Teresa claro que sí los consumidores siempre normalmente los jóvenes son los que más les cuesta seguir nuestras tradiciones pero sí que van teniendo interés por lo diferencial dentro de nuestra dieta entonces aunque es verdad que somos o son no sé si hayáis un pleno o no los mayores los más fieles en cuanto al consumo de aceite de oliva yo creo que con nuestra labor didáctica que podamos hacer entre todos desde el mapa desde el ente profesional más sabiendo que nuestra juventud es inteligente y es curiosa yo no tengo ninguna duda de que efectivamente va a poner otra vez de moda el consumo de aceite de oliva y lo va a integrar dentro de su dieta y dentro de su alimentación porque van a ser los el día de mañana ocuparán el lugar que ocupamos ahora los mayores y nosotros somos fieles al 100% porque indudablemente ellos están preocupados también por la salud y entonces es que lo van a ver perfecto o sea es un producto que va perfectamente con sus intereses no tengo ninguna duda que se va a conseguir y bueno y en ese sentido desde el ministerio ya sabéis que hacemos aportes para la promoción y para la la didáctica que sea necesario para conseguirlo ya sabéis que vamos de la mano Teresa en lo que sea necesario en ese sentido bueno pues entonces yo ya por último pues ya podríamos hablar un poco también del papel grande que ha hecho la gente profesional en la caracterización de de estos de este ascenso mundial del consumo y de de la aceptación del aceite de oliva o por ejemplo como pues las campañas de promoción tan interesantes tan bonitas que hacéis y yo como su directora de promoción pues encantada de escucharte en vez de ese salto que habéis dado en la promoción y habéis hecho esos grandes movimientos pues nos encantaría que nos contaras un poco sobre sobre el tema bueno pues os resumo brevemente porque esto nos daría para otro webinar de muchas más horas pero básicamente la interprofesional que como sabéis aún a todo el sector productores transformadores comercializadores de aceite de oliva lleva más de 11 años trabajando en promoción y más de más la promoción dedica más del 80% del presupuesto y estamos hablando de promoción mundial nuestros recursos al final son limitados y aunque el sector hace una aportación económica lo que hemos tratado de hacer desde el primer momento ha sido multiplicar los recursos con los que contábamos gracias a las administraciones públicas gracias a la Unión Europea y esto nos ha llevado a embarcarnos ya desde el principio en programas cofinanciados que nos han permitido multiplicar hasta por cuatro los recursos que tenía el sector para poder llevar nuestro mensaje a cualquier rincón del mundo por supuesto somos unos aventajados porque hablamos de un producto que tiene tantísimas bondades que simplemente tenemos que saber cómo contarlas y acercárselas al consumidor es verdad que no es lo mismo hablarle del producto a alguien de un país productor que ya conoce el producto de alguna manera o está acostumbrado a consumirlo a tratar de introducirlo en nuevos mercados donde desconocen el producto cómo utilizarlo no están acostumbrados a su sabor y a su aroma por lo tanto hay que educar muchísimo pero sin duda tenemos experimentado que cuando un consumidor consigue llegar a los aceites de oliva y más concretamente al virgen extra es un viaje prácticamente sin retorno porque se dan cuenta de lo que aporta de ese plus que le aporta respecto a cualquier otro aceite vegetal sin duda la labor es ingente pero es muy gratificante cuando ves que se traducen cifras en aumento de las exportaciones yo recuerdo cuando por fin se batió ese millón cien mil toneladas de exportaciones que era algo como que se veía como muy en la lejanía cuando se iba a poder superar una exportación de más de un millón de toneladas pues eso llegó y sin duda para quedarse y seguimos trabajando en esa línea ahora mismo estamos desarrollando tres programas cofinanciados por la Unión Europea en tres continentes en Europa en Asia y en Estados Unidos la pandemia ha ralentizado parte de las acciones pero que se concentrarán y nos permitirá que sean mucho más potentes a final de este año por otro lado la campaña nacional que ya os he mencionado varias veces precisamente queremos que la gente se haga esa pregunta de ¿tú te imaginas tu mundo sin hacer teoría? porque nosotros no nos lo imaginamos la verdad ya lo decíamos la importancia que tiene y también estamos haciendo campañas digitales la comunicación hoy en día ya lo estáis viendo a través de este webinar es online principalmente y es un canal más de una forma de llegar a los consumidores a través de todas estas vías en paralelo y en colaboraciones como las que hemos podido desarrollar en el pasado y desarrollaremos en el futuro sin duda con el ministerio como por ejemplo la del uso de los envases irrellenables correctamente etiquetados en la restauración para informar al consumidor y para que al final ese producto embajador para todos los que nos visiten se convierta también pues eso en un emblema y en un soporte de información al consumidor en ese momento de consumo así que seguiremos trabajando sin duda haciendo esfuerzos pero sin quitar de nuestro punto de mira también el consumidor nacional y esa educación para convertirnos también en líderes en conocimiento de los aceites de oliva en nuestro país pues gracias Teresa indudablemente es cierto que el que las acciones de promoción se convierta de alguna manera se puedan testear con un aumento de las cifras pues es muy gratificante es un objetivo por ejemplo también que nosotros tenemos es que se consuman alimentos de España que se anime a la hora de ir a un supermercado mirar el ADN del producto ver que es un producto español y las acciones de promoción que hacemos que esperemos o vemos o vemos que también efectivamente aumentan aumentan las cifras no tengo ninguna duda de que el aceite que viaja que se mueve que llega allí a esos países puede ayudar mucho a arreglar determinados problemas que tienen nutricionales en determinados países de obesidad o de unas dietas mal entendidas España es un país super solidario pero vamos en este caso es que tenemos una labor importantísima con el resto del mundo y con el estado de salud de muchísimos millones de habitantes en el mundo gracias a llevar nuestro aporte de aceite de oliva o sea que es una maravilla que sea un producto que diga tanto de nosotros que sea un embajador de España ese producto y que por otro lado también anime a tener más curiosidad sobre nuestra gastronomía porque claro nuestro aceite lo utilizamos nosotros para nuestra manera de cocinar entonces inspira curiosidad nuestra gastronomía invita a que vengan a visitarnos bueno pues cuando un poco se tranquilice toda la situación COVID pero evoca mucho a todas nuestras es muy nuestro entonces la verdad es que trabajas en un sector maravilloso pues no sé si queréis añadir alguna cosa antes de pasar a las preguntas alguna frase redonda o alguna cosa o pasamos a las preguntas como queráis bueno pues yo un poco cerrando al hilo de lo que acabas de comentar sí que es verdad que nosotros cuando hemos hecho repaso de todas esas bondades beneficios saludables del producto y apoyados por la comunidad científica y por los médicos que han puesto en evidencia todos los descubrimientos que hay sobre el aceite pues para prevenir enfermedades cardiovasculares principalmente o el exceso oxidativo e incluso todas esas funciones que tiene para regular la hipertensión o los problemas que se están verificando ahora de diabetes y obesidad pues para de alguna manera también poder prevenirlos no dejamos de decir que no hay mejor prevención que una buena alimentación por lo tanto unas buenas pautas alimenticias de verdad nos van a ayudar mucho en el presente y en el futuro por lo tanto es una clave y además es que tenemos un producto que es recomendado a cualquier edad tanto para los más niños como para los más mayores por lo tanto es una joya es un lujo que tenemos a nuestro alcance y tenemos que ser capaces de dotarle de todo el valor que tiene porque creo que el consumidor todavía no es consciente muchas veces se para mucho en discutir sobre el precio del producto si el aceite está caro el aceite es un bien preciado debería estar más reconocido todavía a nivel mundial de lo que está y por supuesto somos muy afortunados por lo tanto no lo dudemos o sea hagamos un buen uso del producto y también bueno pues comentar me decías antes de la interprofesional yo creo que quizá en el panorama mundial respecto a otros países productores España es un poco la envidia porque cuenta con una herramienta como es la interprofesional donde todos aquellos temas de interés común para todo el sector se pueden trabajar poner en marcha y llevar adelante de la mejor manera posible por lo tanto creo que la unidad del sector es importantísima es parte de la clave del liderazgo que está teniendo el sector del aceite de oliva y quiero decir que vamos por el buen camino y que sigue habiendo mucho trabajo por hacer pero en ello vamos a seguir vale gracias sí está claro que hay que ir todos de la mano y juntos y la interprofesional es un buen ejemplo de ello Teresa Juan Ramón alguna cosita que añadir antes de pasar a las preguntas no yo solamente decir que estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Teresa que además es muy sensato y es verdad y solamente decir o remarcar algo que ya he dicho al principio que de los aceites de oliva de lo que se conoce como los aceites de oliva pues hay un ranking y el ranking el que está arriba del todo es el aceite de oliva virgen y sobre todo el aceite de oliva por supuesto el aceite de oliva virgen extra y eso es lo que yo creo que sería el mensaje que tienen que tener en cuenta los consumidores pues gracias bueno pues nos vamos quedando ya sin tiempo entonces vamos a hacer un a ver las preguntas que hay a ver si podemos satisfacer y ahí os pido que echéis una mano y bueno las dejo en el aire para que las podáis contestar vamos a ver por ejemplo estoy viendo que vamos a ir de atrás para adelante pues vamos a ver hay un Nacho pregunta a Teresa que bueno sobre el precio el precio de venta que tenéis calculado que permita obtener un trabajo del olivar a mí se me permite es Teresa decirle quizás a Nacho que la diversidad en cuanto al olivar es muy amplia es decir tradicionales intensos super intensos y también dependerá de las zonas dependerá de las cosechas de la oferta de la demanda por lo tanto entiendo yo que esta pregunta es casi muy difícil de contestar porque habría que perfilarlo mucho más pero bueno es tu turno Teresa perdona si está claro que es no tiene una respuesta no es como doy un número y me quedo tranquila no es complejo porque como dices no es lo mismo un olivar tradicional un olivar de bajo rendimiento un olivar de montaña que un olivar intensivo super intensivo que está mecanizado sin duda no es lo mismo si tiene riego no los rendimientos van a ser diferentes pero sin duda hay que trabajar para poner en valor el producto va a ser la clave del problema que vive el sector respecto a la remuneración del trabajo que se hace ahora mismo en el campo y en la industria para poner el producto a disposición del consumidor tenemos que ser capaces de que sea el consumidor el que dé valor y consiga que no estemos constantemente pasando penas por cubrir los costos de producción de las distintas tipologías del IVAR y que realmente esto permita vivir justamente a todos los agricultores que se dedican a ello yo creo que el consumidor valoraría mucho el producto si una vez en su vida al menos tuviera ocasión de ir a recoger la aceituna y ver cómo se produce el aceite porque sin duda se darían cuenta del esfuerzo que hay detrás y del valor mágico que tiene ese zumo de aceituna ese aceite de oliva virgen que se produce después de recoger la aceituna así que perdona que no te doy una respuesta concreta porque es muy difícil de responder pero tiempo tendremos sé que se van a hacer estudios sobre la cadena de valor y que seguramente habrá cifras de estos estudios a disposición más adelante Sí también precisamente también creo que es la misma persona Nacho pregunta que si valoramos combinar este tipo de webinars socioeconómicos con otros que animen al aprendizaje del producto más práctico que nos ayuden a identificar y valorar nuestro aceite pues un poco al hilo de lo que decías Teresa yo creo que efectivamente Nacho sería me inspira mucho esta pregunta o esta observación porque podríamos hacer efectivamente algún tipo de acciones que muestran efectivamente el esfuerzo que supone el recoger la aceituna y el hacer un buen aceite y complementarlo con lo que es la forma de reconocer esas características del aceite para que nos llenen en plenitud en nuestro bocado entonces pues mira lo que has dicho tú Teresa es casi lo mismo que estaba pensando Nacho así que intentaremos poder llegar a ese tipo de acciones por ejemplo Fuensanta habla sobre que en España que es un mercado maduro y había que hacer más campañas en mercados emergentes Fuensanta creo que la interprofesional ahí se mueve mucho dice que reside en Austria o sea que no sé si está ahora en Austria o no pero desde ahí llega la onda de la webinar desde hace 10 años y ahí el consumidor no sabe que en España se produce aceite de oliva deberíamos copiar las campañas publicitarias de turismo de Andalucía pues todo suma ¿verdad? pero a ver hay que llegar a muchos lados y sí hay que hay que trasladar a esa sí Teresa es un poco la dificultad como decía los recursos son limitados ojalá pudiéramos llegar todavía más lejos y al final hay que priorizar en aquellos mercados que nos van a poder poder permitir convertir más rápido ese potencial de crecimiento del consumo en cifras reales pero sin duda hay que seguir trabajando habrá que seguir trabajando aquí en Europa que al final es nuestro mercado más próximo y a ver hay que trabajar en mercados emergentes pero sin descuidar nuestros mercados maduros porque ¿qué pasa? España para España es el primer país es nuestro primer cliente pero tenemos como mencionábamos previamente un consumidor que va creciendo ya mayor y por lo tanto corre ponemos corremos el peligro de que de repente de repente nos tenemos sin consumidores y vaya disminuyendo nuestro consumo eso fue el motivo de la campaña de producción que pusimos en marcha porque se había verificado que habíamos perdido más de 100.000 toneladas de consumo a nivel nacional cuando realmente se había incrementado la población en varios millones de personas ¿cómo era esto posible? pues porque están cambiando los hábitos de consumo entonces tenemos que trabajar también para educar y para fomentar un consumo por distintas vías porque está claro que hay cosas que no vamos a poder cambiar nosotros no vamos a poder a lo mejor volver a que la gente cocine como cocinaban nuestras madres o nuestras abuelas pero tenemos que conseguir que la gente se alimente con el aceite de oliva y para ello trabajaremos en todo lo que haga falta y sin duda los países emergentes seguiremos con el punto de mira a gusto en ellos porque también dependemos de ellos Gracias Teresa indudablemente tenemos una pregunta Miguel Herrero que pregunta ¿por qué en España se consume el aceite de oliva guión contiene y no tanto el aceite virgen extra? ¿vosotros qué pensáis? ¿por qué más el aceite de oliva y no se consume más el aceite de oliva virgen extra? Bueno yo creo que a ver Juan Ramón luego completas tú seguro pero yo creo que es que venimos de esta realidad venimos de una realidad que hace unos más de 20-30 años la calidad de los aceites de oliva no era la que tenemos hoy y principalmente se produjo se producían refinados y se tendió a una estandarización de producto que quizá tuvo su culmen con el apoyo de la gran distribución pero es verdad que en paralelo evolucionó toda esa producción de alta calidad que ha hecho que se desarrollen a nivel nacional e internacional el consumo de los vírgenes y concretamente de los vírgenes extra se verifican prácticamente todos los mercados que el segmento de virgen extra es el que más está creciendo por lo tanto es una cuestión natural que se vaya evolucionando pero lo cierto es que aceites de oliva tendrá que haber de las distintas categorías comerciales porque por mucho que nosotros queramos producir la mejor calidad hay y sabe Juan Ramón que pueden suceder muchas cosas que no nos permitan que el 100% de nuestra producción sea excelente y por lo tanto la forma de poder canalizarla y comercializarla en este caso será un aceite de oliva refinado que además sirve para muchas cosas entre otras por poner un ejemplo y al hilo de las creatividades que tenéis de esta campaña del arte de hacer por ejemplo las conservas de pescado en aceite de oliva que se basan en aceite de oliva refinado y que son excelentes y que son también marca España que sería de muchas de esas conservas sin ese soporte indispensable del aceite de oliva refinado por lo tanto creo que hay muchos usos pero es la historia o sea seguirá evolucionando pero vuelvo a lo mismo ni son lo mismo ni se usan para lo mismo yo creo que el consumidor todavía tiene que conocer sus diferencias para saber escoger en base al conocimiento yo quería ratificar lo que dice todo lo que ha dicho Teresa que tiene razón esto es un aspecto que viene de muy lejos pero por lo menos desde mi punto de vista pone un poco de manifiesto lo que he manifestado antes el desconocimiento del consumidor medio de lo que es el aceite de oliva virgen hay que hay que ahondar un poco en lo que dice Teresa son productos distintos son productos absolutamente distintos aunque se llamen aceite de oliva y cada uno tiene un enfoque diferente y el hecho de que de que el aceite de oliva virgen no se consuma tanto es por desconocimiento pero cuando el consumidor lo conoce y lo ha dicho Teresa antes ese consumidor ya no cambia y de hecho desde yo creo que el único aceite de oliva que crece continuamente en absolutamente todos los mercados y sobre todo en aquellos mercados que son más maduros y que el consumidor tiene más más cultura gastronómica es siempre el aceite de oliva virgen extra en fin yo pienso que ahí vuelvo a repetirlo la promoción tiene mucho que hacer todavía sí indudablemente son como tres hijos con tres caracteres diferentes tres habilidades distintas pero a los tres se les quiere igual por así decir entonces sí tendremos que hacer algún tipo de labor didáctica y que nuestros jóvenes entiendan esas diferencias nuestros mayores sobre todo los jóvenes porque son los grandes consumidores del día de mañana y yo creo que como decía antes con su curiosidad y su inteligencia no va a haber ninguna duda nos explicaremos mejor insistiremos en cómo y cómo son y qué transmiten y lo conseguiremos ya por último porque nos quedamos sin tiempo voy a ir Pilar Pérez que hace dos preguntas pues cojo una de ellas dice se está trabajando en la promoción del desayuno típico español de tostadas con aceite de oliva no sé si se ve desde aquí el que tenemos y arriba del todo que hay en la imagen del arte de saber hacer que es precisamente barras de pan con el aceite de oliva que tan riquísimo está siempre pues sin duda es un desayuno muy nuestro perdón perdón que no te quiero interrumpir no, no, no sigue, sigue sigue es un desayuno muy nuestro y sobre todo que hace ya unos años trabajamos precisamente en esto no solo en España sino también en el exterior porque veíamos que era una tendencia clara y una forma de un consumo de aceite de oliva muy sencillo muy rápido ahora mismo hay que buscar formas de facilitar la vida al consumidor y todo lo que sea poder consumir de una forma sencilla y rápida el producto es una ventaja para nosotros por lo tanto el desayuno español que menciona Pilar es muy interesante porque pone en valor sobre todo esa tostada con aceite de oliva que no puede haber nada más saludable más recomendable para nosotros emblemática y emblemática y tan nuestra pues sí con esto terminamos con esa esa imagen de aquí nuestras mentes de esa tostadita con el aceite que tan rico y tan nutritivo y tan sana es pues nos han faltado muchísimas cosas por hablar no nos hablan ni de denominaciones de origen ni de las diferencias que hay entre unos aceites de unas zonas de otras en fin esto daría para otro webinar que si me lo permitís daremos paso a otros productos para ponerles también en valor pero no nos volveremos a reenganchar en un futuro para cualquier acción de estas por mi parte agradeceros enormemente vuestro tiempo vuestra profesionalidad vuestro saber hacer también bien en vuestra el trabajo de llevar el aceite de oliva a elevación absoluta y al resto que nos escucha pues poner en valor el producto lo tenemos ahí es el mejor y nos lo ponen para nosotros para que lo disfrutemos pero que cuando lo tengamos en nuestras manos en nuestro paladar nos demos cuenta de todo lo que hay detrás y por lo tanto demos el valor a todo lo que hay detrás ya no digo desde la mesa al tenedor yo digo desde la boca hacia atrás todo lo que hay es para poner en valor y agradecer pues nada por mi parte nada más muchas gracias Juan Ramón y Teresa muchas gracias muchas gracias Furi y cuando lo lo insites aquí estaremos encantados de apoyar todo lo que puede hacer educación y cultura sobre los aceites de oliva de España pues muchas gracias bueno pues muchas gracias y a todos mañana nos emplazamos en otra webinar y nos vemos y si queréis contar con nosotros aquí estamos para seguir mostrando las veleidades de los productos españoles y animaros a consumir alimentos de España pues nada adiós nuestros alimentos son cultura vanguardia y arte una obra maestra única el arte del saber hacer un homenaje al sector agroalimentario por brindarnos su mejor obra alimentos de España de España de España de España Gracias.